¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este es el Motorola G62 5G. Y bien, primero que nada hay que entender que este celular va segmentado para la gama media. De hecho ya tiene un par de meses en el mercado, sin embargo sigue siendo una excelente apuesta y que realmente resulta un buen equipo equilibrado entre sus diferentes características. Así que si te parece comencemos como siempre por hablar de su diseño. En este caso contamos con una línea muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Motorola con estos acabados en plástico y este tono en un gris verdoso que le da una apariencia bastante llamativa y muy elegante. Contaremos con unas dimensiones de 161,83 x 73,96 x 8,59 milímetros y un peso de 184 gramos. Es un teléfono muy compacto, muy liviano y que te cabe perfectamente en el bolsillo. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el sensor de huellas en el lateral derecho en una posición bastante cómoda, es muy rápido y preciso y realmente por este apartado no tuve ningún problema. Y bien es momento de pasar con su pantalla, donde encontraremos un panel LCD de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Realmente tendremos un panel más que aceptable, ideal para todo el contenido multimedia, juegos, gaming. La verdad es que se verá muy fluido, tiene muy buenos ángulos de visión y un brillo más que aceptable y digno para cualquier cosa que quieras ver. Así que bastante recomendable esta pantalla, me gustó mucho en general. Y bueno, dejando a un lado su diseño, pasemos ahora sí con el corazón del equipo, la parte interna. Un apartado muy importante, donde encontraremos un procesador Snapdragon 460 5G con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia muy completa, tanto en aplicaciones y en algunos juegos. Evidentemente en aplicaciones de uso cotidiano, redes sociales, ver bastante bien. Eso sí, en juegos tendrás una experiencia un poco reducida, obviamente entendiendo el procesador, sin embargo no está nada mal. Te podrás divertir, obviamente tendrás que bajar algunos gráficos para tener una experiencia más fluida y completa, pero realmente es un teléfono que me ha sorprendido en cuestión de rendimiento y de verdad lo hace bastante, bastante bien. Creo que cumple muy bien en este apartado, además de que se ayuda muchísimo con el software para darte todavía una experiencia mucho más fluida. Por el software vas a encontrar Android 12 bajo la capa de personalización de Motorola MyOX, que también viene muy completa, es muy limpia, práctica y tendrás todo lo esencial de Google y por supuesto de Motorola. Por la batería vamos a encontrar 5000 mAh con carga rápida de 15W. Es una batería que en un uso promedio te puede llegar a durar un día y medio aproximadamente, sin embargo la carga no va a ser tan rápida como me hubiera gustado. Y bien, es momento de pasar con mi apartado favorito, las cámaras, donde encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, con un enfoque PDAF. Tenemos un segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular de 118 grados. Y el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Esta configuración de cámara será ideal para situaciones con bastante luz. El HDR funciona de manera muy correcta y le ayudará a tener mejores resultados. Eso sí, el ultra gran angular bajará muchísimo la calidad y como puedes notar, no tendrás los mejores resultados, pero en general si tomas fotografías con su lente principal, vas a poder obtener muy buenos resultados, dignos de subir a redes sociales y poder hacer algún acercamiento sin ningún problema, estos 50 megapíxeles responden bastante, bastante bien. Por la cámara frontal encontraremos un lente de 16 megapíxeles con una apertura 2.2, que como pueden ver también tendrás excelentes resultados, muy bien iluminados, con buen detalle, además de que también contaremos con HDR y creo que cumple bastante bien para subir historias, selfies y demás a redes sociales. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 6.500 pesos mexicanos aproximadamente, que ese es su precio promedio, obvio puede variar de donde lo compres y que en particular me parece un precio un poco elevado por todas las características que tiene, sin embargo no estoy diciendo que sea una mala opción, por el contrario me parece un teléfono muy completo, tanto por su diseño, batería, cámaras, rendimiento y demás, es una muy buena opción. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿No? ¿Ya lo tienes? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. De verdad me parece un teléfono muy bonito, muy completo, la cámara principal de 50 megapíxeles en ambientes de buena luz, de verdad va a ser increíble, como te puedes dar cuenta intentamos hacer este video un poquito diferente con otro concepto visual, estamos en California, así que se prestó este color para cualquier situación de la calle y demás, así que espero que te haya gustado. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.